bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la marca Hilux que es la parte de HiVision de un grabador de marca Hilux cómo puedo descargar la AVP y cómo puedo configurarla nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienen algún proyecto nos pueden contactar el escenario es el siguiente en la vida real me comunica la persona que tiene instalado un sistema de cámaras de la marca Hilux que en el celular en el celular o en el equipo móvil no encuentra el icono se le desconfiguró un celular nuevo en resumen necesitan nuevamente ver las cámaras del equipo móvil del equipo móvil entonces a breves rasgos normalmente el técnico ya lo registró el grabador registrar significa creó un registro en este caso en la empresa HiVision como nosotros hubiéramos puesto el registro personal de uno y tienes el usuario y la contraseña los datos que uno necesita para configurar y pueda ver las cámaras es el usuario y contraseña que ya fue registrado y el código de acceso el código de acceso lo encuentro en el firmware de grabador el firmware es el programita que viene dentro del grabador quiere decir que si yo tengo un monitor o un televisor donde veo las cámaras ahí puedo ver el código de acceso que normalmente está en red acceso a plataforma voy a descargar la app que en este caso en los android es Hilux Vision que es la que utiliza la empresa Hilux para sus equipos y vamos a ver cómo puedo acceder al grabador para acceder al grabador necesito los tres datos usuario contraseña y código primer paso me voy a descargar la app busco en el play store puedo poner Hilux o puedo poner Hilux Vision y me va a salir la app descargo descargo la app la descargo hago clic la descargo y la pongo es a instalar la selecciono le pongo a instalar instalar la app después que él instala le pongo abrir hago clic en abrir yo ya la tengo descargado en mi celular le puse abrir pero no veo nada porque no tengo añadido en este caso las cámaras pero recordemos que ya está registrado como está registrado yo voy a tener que colocar simplemente es el correo electrónico y la contraseña esta es la primera ventana que me sale permitir que Hilux accede a fotos archivo le pongo permitir le pongo permitir simplemente es un solo paso me dice que seleccione un país o una región hago clic donde dice seleccionar un país o una región puedo buscarlo a través del listado o puedo simplemente donde dice buscar poner en este caso ecuador cuando le presiono le encuentre ecuador le hago clic le hago clic se va a poner de color celeste azul y le pongo el visto el visto el visto en la parte superior para que grave una cosa es seleccionar y otra cosa es aceptar seleccione el país y tengo que poner el visto la viñeta del visto en la parte superior para que quede ya fijo que grave nada más con eso él ya está descargado está configurado que le configure simplemente le configure fue el país y recordamos que tengo que grabar el país en la parte superior derecha que tengo un visto un checkbox tengo un visto tengo dos opciones para ingresar iniciar sesión o modo visitante como ya dispongo del correo electrónico dispongo de la contraseña y el código de acceso me puedo ir inicio de sesión eso ingresas como administrador te va a pedir iniciar sesión te va a pedir nombre del usuario o dirección de correo electrónico cualquiera de los dos o la contraseña cuando te registraste o el técnico te registró tiene que haber utilizado una dirección de correo electrónico o una contraseña en este caso yo estoy poniendo un correo de hotmail y la contraseña la contraseña y presionó donde dice iniciar sesión me va a salir un mensaje que hay una nueva versión le pone simplemente lo sé le haces clic en lo sé te dice que sistema android no volverá no volverá mostrar no volverá mostrar y ya tengo como yo ingresé me bajé la aplicación la configuré seleccionando el país ingresé poniéndole el correo electrónico y la contraseña él me dice que ese correo electrónico y contraseña está añadido está relacionado a este grabador a este deber entonces yo veo que me dice un nombre de un deber y tengo un menú en la parte inferior tengo que darme cuenta que tengo que tener activado lo que es en la parte inferior donde dice hilux ahí me va a salir el listado de los deberes el 10 o los deberes a continuación le hago clic sobre el deber y todo este proceso se hace una sola vez solamente una vez se lo hace porque estamos haciendo configuración ya me descargue lo estoy configurando le hago clic en el deber que de ocho canales y me sale unas unos candados como les comenté necesitamos tres variables uno el correo electrónico segundo necesitamos la contraseña tercero el código de acceso porque porque si yo hago clic en uno de estos tengo que hacerle clic él me va a pedirme el código me va a pedirme el código hago clic y me va a pedirme el código el código lo puede encontrar como les comenté en el firmware del grabador en la donde dice acceso a plataforma en la parte de red ahí está el código lo puedo encontrar en el televisor del monitor donde estoy viendo las cámaras y finalmente ya me abre una cámara y de ahí me comienza a abrir todo el resto de cámaras eso es todo en resumen el cliente necesita reinstalarlo o instalarlo la app porque ya no la tiene o tiene un celular nuevo me descargo la app la configuro en este caso selecciono el país no me olvido de grabar la selección del país me va a pedirme el usuario y contraseña como ya está registrado en hay vision en la empresa hay vision el registro yo le ingreso con la contraseña el nombre de correo electrónico la contraseña y me va a pedir después un código con ese código para un código llamémosle de seguridad y nada más espero que les haya gustado saludos